Dale, morderte no te da morder. Hola que tal a todos, los saluda su amigo el ingeniero Janín Hernández Blandón y esto es Raza Agropecuaria. Si es primera vez que visitas el canal te invito a que te suscribas, que le des like, comentes y compartas. El día de hoy vamos a hacer un video sobre como calcular peso vivo aproximado en cerdo. Utilizando una cinta porcinométrica y también utilizando una cinta métrica normal. Además utilizaremos dos fórmulas, una para calcular peso vivo aproximado en libras y otra para calcular peso vivo aproximado en kilogramos. Para la elaboración de este video me acompaña el futuro ingeniero zootecnista Kevin Molina y el futuro ingeniero zootecnista Enrique Castillo. Espero les guste. Quédate hasta el final. Para realizar esta actividad de como calcular peso vivo aproximado vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar una soga que sea flexible para poder medir el perímetro toráxico del cerdo o la cerda o perímetro del corazón. La facilidad que permite esta soga es que como es suave va a permitir darle la vuelta por las axilas al animal. También vamos a utilizar acá con el apoyo del ingeniero Amner, futuro ingeniero Amner, una cinta porcinométrica la cual podemos observar. Podemos observar una cinta porcinométrica no viene graduada en centímetros y en kilogramos. También futuro ingeniero Kevin nos va a mostrar una cinta porcinométrica normal la cual vamos a utilizar para realizar las medidas, pero podemos ver que esta se quiebra fácilmente. Entonces por eso es necesario la utilización del mecate que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar eso y para eso vamos a utilizar las respectivas fórmulas que les explicaremos. Bueno, ahora vamos a proceder a sujetar la cerda de la forma más correcta. Para esto me está apoyando el futuro ingeniero Enrique Castrillo. Procedemos a hacerlo de la siguiente forma. Dale, morderte no te va a morder. La cerda de la cerda de la cerda. ahora procedemos a medir lo que es el largo del cuerpo entonces el largo del cuerpo va esta cinta está doblada entonces esto nos puede dar un poco un margen de error entonces podemos observar cómo es la medición que se hace y ésta nos da una medida de 57 pulgadas que equivalen a 145 centímetros la medición en el perímetro toráxico de la cerda la cual consiste en pasar un mecate ya que la cinta es muy dura y puede quebrarse podemos pasar un mecate por la axila del animal pasamos ese mecate y medimos de la siguiente manera eso se le conoce como perímetro toráxico o anchura del corazón en muchos casos le dicen anchura de la cinchera retiramos el mecate y procedemos a medir el mecate estas son técnicas que se utilizan a nivel de campo cuando no se dispone de una báscula para poder calcular el peso vivo de los animales recordemos que esto es peso vivo aproximado y esto nos da un tamaño de 150 centímetros cuántas pulgadas 59 pulgadas ahorita las medidas que estamos tomando son en pulgadas porque vamos a utilizar una fórmula que consiste en lo siguiente peso vivo aproximado de un cerdo es igual a perímetro toráxico al cuadrado por el largo del cuerpo dividido entre 400 eso nos va a dar el peso en libras de una cerda a un peso vivo aproximado las que vamos a utilizar para calcular peso vivo aproximado en cerdo son las siguientes peso vivo del animal es igual al perímetro toráxico al cuadrado o perímetro del corazón o perímetro del corazón o perímetro de la cinchera como le llaman un peso vivo del animal es igual al perímetro toráxico al cuadrado o perímetro del corazón o perímetro de la cinchera como le llaman un por el largo del cuerpo del animal que va desde la base de la oreja a la base de la cola por una constante que tiene el valor de 69.3 las medidas que vamos a agarrar en este caso deben de ser en centímetros para que el resultado no de en kilogramos acá el resultado nos da en kilogramos aquí el resultado nos da en libras ahora procedemos a sustituir los datos obtenidos al medir la cerda en la siguiente en las fórmulas que les planteé anteriormente entonces sería peso vivo del animal es igual a cuánto nos dio 59 pulgadas 59 pulgadas se elevan al cuadrado por el largo del cuerpo del animal que nos dio 57 pulgadas entre 400 entonces hacemos la multiplicación y decimos peso vivo animal es igual a 59 al cuadrado tres mil cuatrocientos ochenta y un pulgadas cuadrado por 57 pulgadas entre 400 esto nos dará un resultado de cuatrocientos noventa y seis punto cero cuatro libras quiere decir que esta cerda tiene un peso vivo aproximado de cuatrocientos noventa y seis punto cero cuatro libras recordemos peso vivo aproximado el peso exacto lo da la báscula después haremos una comparación con la siguiente fórmula y por último midiendo la cerda con la cinta porcinométrica para que veamos cuáles son las diferencias o cuál es el margen de error procedemos a utilizar la siguiente fórmula peso vivo animal es igual al perímetro toráxico al cuadrado por el largo del cuerpo del animal por la constante que es de 69.3 esto se tiene que hacer en centímetro entonces peso vivo del animal es igual al perímetro toráxico perímetro toráxico en la cerda que medimos nos dio un valor de 144 centímetros se tienen que pasar a metro entonces 144 entre 100 nos da 1.44 metros al cuadrado por el largo del cuerpo que fue de 150 centímetros esto equivale a 1.50 metros por la constante de 69.3 y tendremos un peso vivo aproximado del animal igual a 2.07 por 1.50 metros por 1.50 metros por 69.3 peso vivo aproximado del animal nos da igual a 215.55 kilogramos porque medimos en centímetros verdad y acá en la anterior medimos en pulgadas para obtener libras pulgadas 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 para obtener libras centímetros para obtener kilogramos si queremos pasar esos 215 kilogramos a libras simplemente lo multiplicamos por 2.2 que es la equivalencia es decir un kilo tiene 2.2 libras y nos da un total de 474.21 libras vamos a comparar 474 nos dio con la segunda fórmula y con la primera nos dio 496 ahí podemos realizar una una resta y podemos ver cuál es la diferencia o el margen de error entre ambas fórmulas vamos a proceder a hacer la medición o calcular el peso vivo aproximado de la cerda utilizando una cinta porcinométrica vamos a agarrar el animal tratando de estresarlo lo menos posible vamos a hacer la medición del perímetro toráxico con la cinta porcinométrica cabe destacar que con esta cinta simplemente vamos a medir y posteriormente vamos a sacar la cinta y vamos a girarla para ver cuánto es la medida tenemos una medida ahí de 142 centímetros 142 centímetros ahora esos 142 centímetros se va a girar la cinta levemente para que podamos observar entonces esta cinta nos dice que el cerdo tiene una un pesaje de 243 kilogramos podemos retirar la cinta tiene la por favor que ven ahí y podemos ver que esta cinta dice que es para cuercos entonces vamos viendo la medición y nos dice que este cerdo tiene un pesaje de 243 kilogramos comparando con el pesaje o con la fórmula podemos observar acá que con la fórmula nos decía que era 215.55 kilogramos 243 kilogramos nos da un margen de error de 27.45 kilogramos utilizando la fórmula esto nos indica que para calcular peso vivo aproximado de los cerdos utilizando esta fórmula no es conveniente para vender estos animales o para comprar porque podemos caer en el error de perder o ganar normalmente se utiliza el pesaje el peso vivo aproximado de cerdo para dosificar fármaco y de acuerdo a este pesaje saber cuánto se le puede aplicar a nivel de campo y